Estamos a 5 minutos de una hiper. Los 5 minutos son figurados, pueden ser 5 días, 5 meses, pero el ritmo es de colisión. El ritmo es de colisión. Martín, lo voy a pelotear con el que sabe, que es Martín. Hola Martín, ahora sí, te veo bien. Hola Pablo, a ver si ahora me escuchan bien. No, realmente el dato, un dato aterrador, es un dato gravísimo y no se entiende entonces la reacción de la... Me parece que fue completamente desafortunada la salida que acaba de hacer Gabriela Cerruti. Esto requiere al propio presidente haciéndose cargo de la situación, al ministro de Economía anunciando la gravedad de la situación y por lo tanto la implementación urgente de un plan antiinflacionario. El gobierno tiene que anunciar medidas de manera urgente. La situación, Pablo, yo lo ponía ahí en el tuit, los alimentos y bebidas, cuando vos anualizás, si todos los meses tuvieras 9, ese 9,3%, te da 190% en un año. Es realmente... Es como que vos vayas a 190 con el auto por la ruta. Yo quiero que para graficarlo esto... Exacto. La inflación es la velocidad a la cual corren los precios. Es como si los precios estuvieran corriendo a 190 kilómetros por hora. Si vos vas a esa velocidad en la ruta, vos tenés que bajar rápidamente la velocidad porque no tenés margen ni para una curva, ni para que te salga algo mal, ni para pisar la banquina. Cualquier cosa que te salga mal en ese contexto es una hiper. Por eso la situación no amerita otra cosa que un anuncio urgente por parte del gobierno que amplíe probablemente su base de sustentación política. El presidente ya no tiene ninguna credibilidad. La vicepresidenta tiene también que participar del anuncio. Tiene que mostrarse todo el gabinete preocupado, ocupado, unido, con un único objetivo que es evitar la próxima hiperinflación en la Argentina. Porque dicen tus colegas, ustedes los economistas, cuando uno pregunta, ¿y de qué depende una hiper? De una crisis política. Estamos con los dos elementos combustibles a pleno. Tenemos una altísima inflación irrefrenable, como vos planteando, a 190% los alimentos, y tenemos una crisis política en ciernes permanente, además de las peleas internas del gobierno, una crisis institucional con el oficialismo pidiendo el descabezamiento de la corte, con el ministro de Seguridad pronosticando un apocalipsis si gana la oposición de sangre y piedras. Digamos, todo está configurándose para que se mezclen los dos combustibles. Claro, porque esta aceleración de la inflación es un descalce entre la oferta y la demanda de dinero. Vos tenés mucha emisión, pero no tenés 190% de emisión anualizada. No tenés eso. Lo que estás teniendo es que la demanda de dinero se derrumba. Que la demanda de dinero se derrumba tiene mucho que ver, esencialmente, con el descreimiento en el gobierno, con la falta de autoridad del gobierno. Vos mencionaste un dato clave, que es la foto de Olivos. Fíjate que desde esa foto, que parecía que no tenía ninguna conexión con la inflación, desde esa foto en adelante, se erosionó la confianza de la gente en el gobierno. La gente ya no le cree. El billete finalmente es un papel pintado. El billete acá es un papel pintado. Lo único que le da valor es la credibilidad en el que lo firma. Y el que lo firma hoy en la práctica es el presidente de la Nación. Porque el Banco Central ha sido completamente tomado por parte del Ejecutivo. Es urgente que el gobierno anuncie de manera, ya mañana, la semana que viene, el lunes, tiene que mandar un proyecto de ley al Congreso para independencia absoluta del Banco Central. Darle al Banco Central la capacidad que pueda controlar esta inflación de manera urgente. El presidente y la vicepresidenta, mostrando que hay unidad en el gobierno respecto de esta cuestión, que nunca más, que no van a tocar más en lo que queda del gobierno un solo peso del Banco Central. Y van a darle total independencia al Banco Central de acá en adelante para que trate de controlar esta inflación antes de que sea demasiado tarde. Ahora, Martín, recién charlábamos con Paulino. Por una inflación del 7,4% mensual, saltó Batakis, la ministra de los pocos días en su cargo, y llegó Massa. Hoy la inflación es del 7,7%. Pero todos sabemos, los que estamos más o menos informados, y la gente también lo percibe, que Massa no se puede ir. ¿Vos te imaginás una renuncia de Massa producto de una disparada inflacionaria? En absoluto, no me lo imagino para nada. Yo profundizaría el episodio de inflación en la Argentina porque caería todavía más, si es que puede caer más, pero caería todavía más la confianza en el gobierno. Entonces, obviamente, lo último, no es que de ninguna manera yo tendría la irresponsabilidad de pensar o de pedir que esto se resolviera con algún tipo de renuncia. No, al contrario, esto se resuelve con el gobierno mostrando la unidad que no mostró en estos tres años y medio el gobierno hoy, porque la gravedad no amerita otra situación, y con el gobierno tomando la decisión que no quiso tomar, que esperaba que tomara la oposición, pero que la tiene que tomar el gobierno hoy, que es independencia absoluta del Banco Central. Tiene que el gobierno renunciar al Banco Central directamente desde el día de hoy, a tocar cualquier peso del Banco Central nunca más, darle. Entra el lunes, tiene que entrar un proyecto de ley al Congreso que le dé independencia absoluta al Banco Central, que no tenga más nada que ver el gobierno con el control de la inflación en Argentina en los próximos meses, porque este gobierno ya demostró su total incapacidad para controlar la inflación. El gobierno tiene que, en este momento, ceder el control de la política monetaria y de la inflación a un nuevo Banco Central que sea absolutamente independiente. Es la única salida, es de corte institucional, no hay otra salida para la Argentina. Ahora, Martín, para eso el gobierno tendría que tener un diagnóstico diferente al que emitió Cerruti. O sea, Cerruti sigue con el relato ficcional de Narnia del gobierno. Ah, pero Macri, ah, pero la guerra, ah, pero la pandemia, ah, pero la sequía. Eso es lo que acaba de explicar Cerruti. Fíjate, Pablo, que mi análisis está procurando ser en lo más constructivo que sea posible. Sí, sí, sí. Estoy tratando de aportar una decisión. Lo sé, me doy cuenta. La gravedad de la situación no amerita ni siquiera detenerme un segundo en hacer ninguna crítica del gobierno. Es obvio que todo el mundo ya conoce mis posiciones al respecto del gobierno. Es realmente muy grave la situación, Pablo. No amerita que nosotros pasemos un minuto mirando para atrás ni mirando al gobierno. El gobierno tiene, lo que tenemos que concentrarnos es cómo salimos de acá. La única forma de salir es que el gobierno, por favor, que no vuelva a ocurrir lo que pasó hoy con Cerruti, fue realmente una... El gobierno tenía que mostrarse un minuto en este momento. Un papelón. Un papelón. Mostrar a la vicepresidenta Unidas en la misma situación con la responsabilidad de ordenar la economía y de sacarse de encima el Banco Central. No puede estar una semana más el Banco Central en manejo del Poder Ejecutivo porque ya a este gobierno nadie le cree y todavía le quedan muchos meses más. Va a ser cada vez peor. Lo que necesitamos es que este gobierno, desde el día, desde el lunes mismo, el gobierno diga a nosotros, a partir de ahora no tenemos más nada que ver con el Banco Central. La inflación en Argentina la va a empezar a controlar un Banco Central absolutamente independiente de nosotros. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno el lunes si quiere evitar una hiperinflación en la Argentina. Gracias, Martín. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que has estado en una actividad allí dando clases. Mostrame, hay una foto de Martín, la tenés allí, Gustavo, que estás tratando de explicarle, das clases. O sea, porque entienden, hay muchas generaciones que no conocen la inflación, no tienen idea de la inflación. Yo llegué a egresar de mi secundaria con la inflación del 89. Acá te veo con traje de maestro. ¿Qué estás haciendo? Estamos dando una clase pública que dimos hoy a la mañana en Mar del Plata, como vos ves, obviamente, en el medio de la Rambla le pusimos un guardapolvo a los lobos marinos, ahí lo estás viendo de fondo, para mostrar que todos los problemas de la Argentina son problemas de educación. Hoy, después de este dato de 7,7%, Pablo, es casi imposible hablar de otra cosa que no sea de la inflación en la Argentina, pero créeme, después con más tiempo lo vamos a conversar cuando vaya físicamente al canal, que el problema de la inflación también es un problema de educación en el fondo en la Argentina. Sí, señor. De la inflación que tenemos que mejorar, y hoy estuvimos discutiendo cuáles son las propuestas para mejorar la educación pública en la provincia de Buenos Aires, que como siempre, como tantas otras cosas de la provincia, por supuesto no funciona. Gracias, Martín. Martín Tetás, diputado Martín Tetás, economista Javi, repercusiones. Sí, acaba de emitir un comunicado, Pablo, la Secretaría de Política Económica.